Hola a todos, bienvenidos un día más a mi canal y bienvenidos a una nueva guía de idiomas Que como habréis podido ver en el título, hoy os traigo la guía para aprender francés por vuestra cuenta Y si no sabéis muy bien de qué trata esto, porque sois nuevos en el canal o este es el primer vídeo que veis en mi canal Estoy haciendo tres guías para aprender idiomas por vuestra cuenta Ya tenéis subida la guía para aprender inglés, en este caso es la guía para aprender francés Y la última será para aprender italiano Y todo esto lo hago en agradecimiento por los 100.000 suscriptores en Youtube Que oficialmente ya somos 100.000 en el canal Y como muestra de agradecimiento os estoy haciendo unas guías con absolutamente todos los recursos que yo utilizo para aprender estos idiomas Así que bueno, mucha gente por TikTok sobre todo me ha pedido que haga guías de otros idiomas Pero yo estoy haciendo estas porque son los idiomas que estoy estudiando Obviamente como quiero que sea un contenido real, recursos que realmente yo utilizo, pues de momento van a ser estas tres guías Así que en este vídeo os voy a contar absolutamente todos mis truquillos, todos los recursos que utilizo para aprender francés por mi cuenta Y prácticamente totalmente gratis Así que dicho esto, vamos a comenzar con el vídeo Vale, vamos a seguir como la misma estructura que hicimos con la guía de inglés En la que empezaba por gramática, vocabulario, etc, etc Lo he compuesto de las mismas aptitudes Pero sí que es verdad que como inglés tengo un nivel mucho más alto, pues os puedo dar más tips de distintos niveles Y en este caso, pues en francés es solo del nivel, por así decirlo, principiante, a 1 o a 2 Pero yo creo que muchos de los recursos que os voy a dar también os pueden servir para niveles más altos Y empezamos con gramática y el primer recurso que os recomiendo y que a mí me ha salvado literalmente El empezar a aprender francés desde cero es una web que se llama francéssencillo.com Es que en esta web tienes una, por así decirlo, sección en la que te vienen las 10 cuestiones más básicas de gramática Bueno, pues sería saludar, sé de colores en francés, pronombres, los números del 1 al 10, los sustantivos, el artículo definido Más estas cuestiones os vienen explicadas en esta página web Y cuando queréis empezar gramática desde cero, que no sabéis pues por dónde empezar Con estas 10 primeras cuestiones básicas, como dice su nombre, vais a tener ya una base de la que os podéis luego ir construyendo pues más vocabulario, más gramática, etc Esto me parece como lo más sencillo y por lo que yo empezaría y por lo que yo empecé Otra manera en la que yo empecé francés, porque yo francés, así como contesto, lo empecé en la cuarentena, en 2020 Yo encontré un curso de francés gratuito que es de esta página, Edutine Academy Que vienen como varios niveles de inglés, a 1, a 2 y bueno, un curso como para principiantes Bueno, como curso como tal, no es que sea, yo no recomendaría pedir el certificado porque no me fiaría mucho Porque en realidad los cursos son como que han agrupado vídeos en YouTube sobre lecciones en francés Y lo han metido en ese curso y bueno, sí que es verdad que está como muy bien organizado Para que tú puedas saber por dónde empezar y qué ver en cada momento Pero como tal, un curso a curso no es Pero yo os lo recomiendo hacer porque de esta manera vais a empezar de una manera organizada Vais a tener, por así decirlo, unas pautas por las que empezar Si es que os cuesta buscar pues contenido así, no sabéis dónde buscarlo Otra cosa que esto sí cuesta dinero, pero bueno, yo lo quiero incluir porque realmente es algo que merece la pena Que son los libros de gramática, de vocabulario Y yo sobre todo recomiendo los libros tipo de instituto Por ejemplo, los que tengo son estos Que los compré en segunda mano y me costaron como 6 euros los dos Es decir, que esto lo compré hace pues dos años No los he usado bastante porque yo he empezado a usar este tipo de libros Pero no en el ordenador porque me resulta más fácil En vez de tener que llevarme estos dos libros Y ir cargando con ellos a alguna cafetería, biblioteca, etc Los tengo metidos en el ordenador Y los voy haciendo a partir del ordenador Entonces, aparte de que son más baratos cuando los compras así online Y que no te ocupan peso Pues me parece una mejor idea Pero hay más tipos de libros que no son de instituto como tal Y que merecen muchísimo la pena En el FNAC, la casa del libro, venden un montón de libros de este estilo Yo os recomiendo ir a la casa del libro al FNAC En una librería así que tengan este tipo de libros Y pues echadles un ojo a cuáles os gustan más Cuál veis que os pueden venir mejor al final Otro recurso que yo he utilizado muchísimo porque es que me encanta Son las páginas web de Pierre Que bueno, tiene dos páginas web Que una es Hola a la lengua En su sección de blog, en la página web Te viene tanto gramática, vocabulario, de pronunciación Absolutamente de todo También podéis evaluaros para saber qué nivel de francés tenéis A mí es que son mis páginas favoritas Porque te lo pone en modo vídeo Porque también tiene canal de Youtube Pero aquí como que te lo organiza De una manera en la que sepas un poco lo que estás viendo Y que sepas si es gramática, vocabulario, etc, etc Y este hombre me fascina Y tiene otra página web que se llama Y también tiene artículos, pronombres Para que aprendas absolutamente todo lo de francés También tiene cursos que son pagando, obviamente Pero en su página web, en el blog Tenéis un montón de recursos gratuitos Y que merecen muchísimo la pena Porque este hombre explica maravillosamente Y estos serían todos los recursos que yo utilizo A la hora de aprender gramática Pero bueno, ya habéis visto que también incluye vocabulario Y más cositas Al igual que en la guía para aprender inglés También os recomiendo para aprender francés Que si empezáis totalmente de cero No sabéis ninguna palabra No sabéis ningún vocabulario como tal de francés Primero que os recomiendo empezar por vocabulario Es aprenderse las palabras más usadas del idioma Porque al final este recopilatorio de palabras Las han agrupado porque realmente son palabras Que se usan y se emplean a diario en el idioma Entonces aprenderse estas palabras tan cotidianas Pues os va a servir muchísimo de ayuda Luego a la hora de seguir aprendiendo Y aprendiendo más vocabulario Yo he descubierto una página que se llama Yo hablo francés En el que os vienen un montón de palabras más usadas En recuadritos Los vienen separados como adjetivos, verbos, etc Me parece como más en secciones Más fácil de saber si esto es un verbo Esto es un adjetivo, etc Lo vais a tener como más organizado, sabéis Y luego aparte de las palabras más usadas También os recomiendo buscar las frases más usadas Las expresiones más usadas Porque también pues vais a tener como ese vocabulario pase De que si por ejemplo os vais a Francia Vais a saber utilizar como las frases más fáciles En este caso he encontrado una página web Como más dirigida a personas que van a viajar a Francia Y quieren saberse las palabras más útiles Entonces te viene como separado de frases que puedes utilizar Cuando entras al hotel Frases que puedes utilizar para pedir algo en el restaurante Frases que puedes utilizar, etc Y me parece impresionante De la página Inesem Es un business school Bueno, y esto ahora es la joya de la corona Lo que os voy a contar es literalmente el mejor truco del mundo Y que yo lo descubrí la semana pasada Se llama Wikitionary Y es como una Wikipedia, por así decirlo Diccionario de idiomas Tiene tanto francés, italiano, turco, polaco e inglés Muchísimos idiomas Pero bueno, a lo que nos viene ahora a interesar es el francés En esta página literalmente tú pones una palabra que quieres saber en francés Una palabra que no reconoces, que estás leyendo o que ya no reconoces La pone y literalmente te pone el significado Ejemplos Y un audio para que oigas cómo se pronuncia Es que me parece brutal Y aquí ahora incluyo yo una página que mucha gente se ha pensado que yo odio por el vídeo anterior Y no es que la odie Simplemente que no me parece el mejor recurso para aprender un idioma Hay muchísimos recursos, como estáis viendo, muchísimo mejores Pero sí que es verdad Y para que veáis que no la odio Que de hecho yo la uso Duolingo Sí que merece la pena si queréis practicar las frases, vocabulario, etc Yo de hecho francés es el idioma en el que más lecciones he hecho en Duolingo Literalmente voy como por la mitad o incluso más de la mitad de los niveles Sí que es verdad que al inicio como muy pesado de que te enseña cosas un poco inútiles Pero cuando vas avanzando sí que como que te enseña frases más normales por así decirlo Y estructuras de frases con las que vas practicando y también vocabulario que vas aprendiendo Pero como os digo no es la web que más recomiendo y con la que más se aprende un idioma Pasamos ahora a lectura Y en este caso os recomiendo la misma página web que os recomendé en inglés Es lingua.com En esta página web lo que tenéis son trocitos de texto Os ponen en diferentes niveles Tenéis tanto A1, A2, B1, etc Os ponen textos que están acordes a tu nivel Tú los lees y luego respondes unas preguntitas Y de esta manera pues vas practicando lo que vendría siendo el reading Pero en francés Eso tiene también en inglés, en español, italiano Tiene varios idiomas Así que si queréis echarle un vistazo por si estáis estudiando también otro idioma Y a lo mejor lo tiene pues mejor que mejor Y además quería deciros que esta página web no solo es para leer Tiene cosas de vocabulario, de dictados, de listening Como tal no es solo del reading pero es para lo que yo más la uso Y ahora en cuanto lecturas Lecturas que recomiendo a la hora de empezar a aprender francés La primera es la más típica y yo creo que sería el primer libro Por el que recomendaría a todo el mundo empezar Que es El mítico de Petit Prince Es uno de mis libros favoritos Lo tengo en varios idiomas ya Y obviamente lo tenía que tener en francés Aprendí muchísimo vocabulario, muchísima gramática Un libro como para niños Creo que no tiene un lenguaje muy muy difícil Además es súper cortito Yo me lo terminé en un par de días Lo recomiendo muchísimo Yo lo que hacía era empezar a leer Y subrayaba las palabras o frases que no entendía Lo apuntaba en el ordenador En una página que creaba sobre este libro Iba poniendo todo lo que no entendía Y luego lo iba traduciendo Iba viendo el vocabulario y todo eso que no había entendido Y luego hacía, por así decirlo, una relectura Pero solo fijándome en las palabras así subrayadas Iba recordando qué significaba cada palabra Después, este libro ya lo recomiendo Si tenéis mucho más nivel Más nivel del que tengo yo Porque este libro sería más o menos como un B1, B2 Pero lo quise comprar porque fui a París Y este es el libro que quería comprarme Al ir a París Que es París en alguna fiesta De Ernest Hemingway Que es otro de mis libros favoritos Aquí literalmente solo me leí el primer capítulo Porque tiene pues vocabulario más avanzado No es lo mismo que esto Pero vamos, os recomiendo leer sobre todo cuentos infantiles Y os voy a poner otros títulos recomendados Para cuando empiezas a aprender este idioma Y ahora pasamos a escritura Un tip, por así decirlo Que es el mismo que os dije en la guía de inglés Es que al final hay recursos que os sirven para varios idiomas Y en este caso para escritura Yo os recomiendo que os hagáis una lista De temas que os gustaría hablar Por ejemplo, me gustaría hablar sobre mí misma Describirme Me gustaría hablar sobre mi familia Describir a mi familia Me gustaría hablar sobre mi habitación Describir mi habitación Sobre lo que hice ayer Sobre mis vacaciones Sobre un sueño que tengo Escribáis de cualquier cosa Y vosotros os pongáis Empecéis a escribir Y palabra que no entendáis Que no, o sea que os gustaría poner Pues la busquéis Busquéis cómo se escribiría Y poco a poco vais construyendo vuestra Vuestro, por así decirlo Escrito, vuestro writing Y me parece la manera más sencilla De empezar a aprender francés En cuanto a escritura Ahora pasamos a escucha Pasamos pues al tema listening Recursos que yo utilizo A la hora de aprender francés Escuchándolo En primerísimo lugar Estaría la música El que diga que no se aprende un idioma Escuchando música Que o no está aprendiendo un idioma O no sabe cómo aprender un idioma Porque es que la música El estar escuchando una canción Y el que te guste una canción En ese idioma Y querer aprendértela Hace muchísimo Y aprendes muchísimo con ello Entonces yo os recomiendo Que os hagáis una playlist O busquéis una playlist En Spotify Yo tengo una Que tengo solo canciones en francés Así que si queréis mirar esa Yo os dejo mi perfil Y listo Vais cogiendo canciones De mi playlist De otras playlists Si os creéis al final Una playlist Con las canciones Que a vosotros os gusten Y yo en esa playlist Le doy aleatorio Y la canción que me salga Pues me la voy aprendiendo Y voy viendo Cómo es la gramática Qué vocabulario usa Cómo emplea Las frases Etcétera Esto ayuda de verdad Muchísimo Y además pues aprendes De una manera más dinámica Porque mola Escuchar canciones Y saber lo que dicen Las canciones Y después Otra cosa que os recomiendo Con el francés Porque a mí por ejemplo Lo que más me cuesta Es el escuchar Es ponerme vídeos Tipo videoblogs Pues por ejemplo Lo que estoy yo hablando Ahora mismo Pues un vídeo De una persona Que habla francés Yo os he puesto Tres ejemplos De pues bloggers Por así decirlo Que veo en francés La primera es Melissa Ar Mimi Ar La seguía por Instagram Pero resulta que tenía Youtube Y pues ahí hace vídeos Y que habla en francés Entonces pues Yo pongo los subtítulos Que a veces no están del todo bien Y pues voy escuchando Todo lo que dice Después estaría Camille También hace vídeos Un poco más dinámicos Sobre todo os recomiendo Ver las rutinas de mañana Que se aprende también un montón Vais escuchando Cosas cotidianas Que hace la gente Y vais aprendiendo Vocabulario de ese tema Y por último Lisa Que hace también así Contenido muy dinámico Muy casual En el que podéis aprender Un montón de vocabulario Gramática Y pues de expresiones así Más cotidianas Otra cosa que os recomiendo En cuanto a escuchar Son los podcasts Esto igual que la guía de inglés Os he traído unos cuantos podcasts Primero es el podcast De Francais a Bepié Que también tiene podcast Así que este hombre Tiene absolutamente de todo Y además es súper gracioso Me parece súper simpático Así que os recomiendo Escuchar también su podcast Luego hay otro podcast Que se llama Learn French by Podcast Básicamente lo mismo Aprendes francés Con ese podcast Te viene pues distintas Como lecciones Y por último Otro podcast Que también sigo Learn French with Daily French Ahora pasamos A las películas y series Que es yo La manera en la que más He aprendido En cuanto a escucha Es viendo series Solamente me he visto Una serie en francés Que es Miraculous Ladybug Literalmente De las mejores series De dibujos Que he visto nunca Y además en francés Porque la serie Originalmente es francesa Yo suelo intentar buscar Dibujos Que sean originarios De allí Porque bueno Pues no sé Me resulta más Más interesante En este caso Miraculous Ladybug Es de creadores franceses Encima Viven en París Y es increíble Y es como muy dinámico Muy juvenil Y me encanta También he buscado Otras películas Y eso Por si queréis Apuntarosla Que yo las tengo En mi lista para ver Que en primer lugar Serían Asterix y Obelix Que son también Otros personajes Que fueron creados Por franceses Los chicos del coro Que yo creo que es una película Que a todo el mundo En clase de francés Se lo pusieron Intocable Otra película francesa Y también muy muy bonita Yo la he visto en español Una que me gustaría mucho ver En francés Dentro de poco Porque bueno Es una película Que yo por lo menos He visto muchísimo Y llámese la trama Llámese lo que pasa Y ya puedo comprender un poco Si la veo en francés De que están hablando Y que están diciendo En cada momento Y por último Otra película muy típica Es Amélie Y terminamos con el habla En primer lugar Yo empezaría por entender Un poco la pronunciación En cuanto al alfabeto Porque sí que es verdad Que tenemos por así decirlo El mismo abecedario Lo que allí Se pronuncian de distinta manera Las letras Yo empezaría Por aprenderme eso Después Ir aprendiendo las reglas básicas De pronunciación en francés Vosotros literalmente Si ponéis en google Reglas básicas De pronunciación en francés Os van a salir un montón De páginas distintas Yo no tengo una en concreto Porque yo esto Lo voy mirando por youtube Pero eso En youtube En pinterest En google Vais a encontrar Un montón de cosas Por último Aunque esta vez No lo he puesto Pero os lo recomiendo Por si no visteis La guía de inglés Hay una aplicación Que se llama HelloTalk Que bueno Yo la recomiendo en inglés Porque yo la utilizaba Para inglés Pero también tiene Quieres aprender francés Lo ponéis en la app Y vais a encontrar A personas Que ellos quieran Aprender en español En este caso Y que ellos sepan francés Para que vayáis Intercambiando idiomas Y habléis De los dos idiomas Entonces Pues yo lo recomiendo Por si no la conocíais Y bueno Pues esta sería La guía Para aprender francés Todos los recursos Que os puedo dar Que siento que son Realmente útiles Porque al final No es cuestión De estar mirando Cien mil recursos Sino tener pues Ese grupito de recursos Que realmente os sirvan Os he puesto Un poco Todos los que he ido Probando A lo largo de estos Tres años Para que vosotros Elijáis al final Los que mejor os convengan No hace falta Por ejemplo Escuchar los tres podcasts Simplemente si os gusta Uno de ellos Pues estar escuchando S Una película O una serie Empezar por un libro Sabéis que no hace falta Estar como a cien mil cosas Porque al final No va a ser del todo productivo Mejor tener como Esas mini cositas Y listo Ahora si Si habéis llegado Hasta el final del vídeo Os recuerdo Que podéis descargaros La guía En pdf Totalmente gratis Desde mi perfil De instagram En el link De mi biografía Hay una carpeta Que la he puesto La primera Que se llama Carpeta de idiomas Pincháis Ahí vais a tener también La de inglés En este caso Vais a tener también La de francés Y cuando suba La de italiano Vais a tener también Allí la de italiano Y podéis echarle un vistazo Pues a todos estos recursos Que os he hablado en el vídeo Para tenerlos siempre presente Y no tenéis que estar viendo El vídeo constantemente Pero bueno Espero que os haya gustado Que os sea súper útil La guía Que os haya resultado Realmente interesante Y que Empecéis a aprender Ya francés Por vuestra cuenta Ya no tenéis ninguna excusa Porque ya sabéis Cómo empezar Así que nada Si os ha gustado el vídeo No olvidéis de darle a like Suscribiros Y comentad aquí abajo Todas mis redes sociales Las tenéis en la cajita de información Como siempre Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo